Güen, la historia detrás del meme hace un video explicando un meme de hace un año. ¡Es el viejo Jenkins! A estas alturas ya nos ha quedado más que claro que Bob Esponja es el auténtico e inigualable rey de los momos. Tanto así que Guillermo ya ha tenido que buscar su propia casa en Villa Tentáculos. ¡Ja! ¡Culos! Y creo que después de tantos videos hablando sobre este tipo de momazos submarinos, ya está de más explicar quién es Bob Esponja o de qué se trata la serie. Así que vayamos al grano de una vez. ¿Recuerdan el video que hicimos hablando de máxima potencia? Bueno, pues en dicha ocasión hicimos mención a la amistad que alguna vez existió entre Don Cangrejo y Plankton. Y curiosamente, el meme de hoy también tiene que ver con dicha amistad. Es como si todos los memes estuvieran conectados. Se trata del capítulo Amigo o Enemigo, que fue un especial de 30 minutos y a su vez el primer capítulo de la quinta temporada de Bob Esponja, estrenado el 13 de abril del 2007. En este capítulo, Parche el Pirata aparece trabajando como cocinero en un restaurante de comida rápida en honor a su héroe Bob Esponja. Y termina peleándose con su mejor amigo, Potti, el perico parlante en forma de títere, el cual más tarde se convierte en gerente del restaurante. Y si te preguntas cómo lo hizo, pues... Con algo llamado educación primaria, amigo. ¿Escucharon eso, Kevin y Brian? Y todo esto como referencia a que no era la primera vez que una amistad se arruinaba por culpa de una hamburguesa. Después vimos la típica escena en la que Plankton intenta robar una vez más la receta secreta de las cangreburgers, haciendo explotar globos por todo el restaurante. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Alto ahí, rufián! Y es así como Don Cangrejo comienza a contar la historia de cuando él y Plankton eran amigos. Y podemos ver claramente cómo Plankton era malvado desde que era un bebé. ¡Grr! ¡Te asusto, te asusto! Y en el relato nos damos cuenta de que efectivamente hubo un tiempo en el que Don Cangrejo y Plankton eran los mejores compas de todo el barrio. Incluso a pesar de que en ese entonces el pequeño Cangrejo fuera pobre y su jefecita lo tuviera que vestir con trapos y con cajas de cartón. Y con tal de dejar de ser la burla de todo fondo de bikini y buscando que todos los que respeten, estos chavos se ponen a experimentar, buscando crear la hamburguesa perfecta para atraer a toda la gente y volverse ricos. Pero bueno, ya fue mucho de eso. La escena de la que sale el meme es en la que vemos a la jefecita de Don Cangrejo darle una prenda hecha de trapos. Y justo en ese momento llega el viejo Jenkins a quitársela para ponerse a limpiar su coche. Sin embargo, la frase como tal de «es el viejo Jenkins» la dice Don Cangrejo cuando se lo encuentra tirando la basura justo al lado de donde él y Plankton tenían su puesto de hamburguesas. Y pasa lo siguiente. ¿Qué es esa música? Reconozco esa canción en cualquier lugar. ¡Es el viejo Jenkins! ¡Viejo Jenkins! Y ahora que lo sabes, quédate a ver esta recopilación de los mejores Guillermos viejos. ¡Máxima potencia! ¡Máxima potencia! ¡Máxima potencia! ¡Máxima potencia! En esta ocasión queremos mandar saludos a Juan Carlos, TheWalker572, Morgan Cattello Dante, Robert Gamer Pro, Sideback, Allen El Crack, Miguel RL y Achema431, que fueron algunos de los que comentaron en el video anterior pidiendo la explicación de este momazo. Esperamos que hayas disfrutado este video, de ser así recuerda que puedes dejar tu like y tu comentario para saber sobre que Guillermo quisieras que hablásemos ahora. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video y estarás escuchándome la próxima semana en otra historia detrás del meme. ¡Adiós!